Hola amigos, hoy venimos con dos teléfonos bastante poderosos, por un lado tenemos a uno que lleva el Snapdragon 8 generación 1 y por el otro lado tenemos al Snapdragon 8 más generación 1. Queremos hacer una prueba de speed test, de test de velocidad y vamos a ver quién abre más rápido las aplicaciones y quién tiene en segundo plano también por más tiempo las aplicaciones. Aquí tenemos al Honor Magic 4 Pro y por este lado al Xiaomi 12T Pro. ¿Quieres saber cuál ganará? Pues iniciamos rápidamente con este video. Aquí tenemos a dos teléfonos de la gama alta, aquí tenemos al Honor Magic 4 Pro y por este lado tenemos al Xiaomi 12T Pro. Ambos son Pro, ambos tienen procesadores bastante potentes, este tiene el Snapdragon 8 generación 1 y este tiene el Snapdragon 8 más generación 1. Vamos a ver cuál de estos dos es más rápido porque en esta prueba solo vamos a ver el speed test. De todas maneras vamos a ver algunas características, este teléfono viene con 8 GB de memoria RAM en el caso del Honor y en el caso del Xiaomi tenemos también 8 GB de RAM pero con 3 más de memoria virtual. Entonces vamos a ver qué tan potentes son estos dos teléfonos. Por aquí este ya desbloqueó porque está con mi rostro y por aquí este tiene el lector de huella. Y lo primero que vamos a hacer es una prueba de encendido, así que lo que vamos a hacer ahora es apagar a los teléfonos. Vamos a darle en apagar, en apagar y apagar nuevamente. Vamos a ver cuál de estos dos teléfonos despierta más rápido, prende más rápido. Y muy bien, ambos teléfonos ya están apagados, ahora vamos a prenderlo, esperemos que vibre. Y vibra el Honor, vibra el Xiaomi. Vamos a ver cuál de los dos prende más rápido. Y por aquí tenemos al Xiaomi como ganador, el Xiaomi 12T acaba de prender muchísimo más rápido que el Honor. El Honor sigue todavía aquí en stand-by cargando. Y acaba de prender el Honor, aquí ya prendió el Honor. Pero este test lo ha ganado el Xiaomi 12T Pro y así que vamos a poner aquí como resultado 1 a 0. El teléfono de Xiaomi ha prendido mucho más rápido. Y muy bien, ya tenemos a los dos teléfonos por aquí. Quiero ver también cuál de estos dos tiene el lector de huella más rápido. Yo los he probado y siento que los dos van bastante rápido. Pero vamos a ver si es cierto. Y aquí vamos a probarlos en 3, 2, 1. Y los dos prenden bastante rápido. Sí, los dos prenden bastante rápido. Vamos a probarlo una vez más por aquí. Y listo, los dos prenden bastante rápido. No sabría decir cuál de los dos es más rápido. Y probamos. Sí, los dos creo que van igual. Los dos tienen un lector bastante rápido. Tanto el Xiaomi como el Honor. Ahí ustedes pueden ver, los dos despiertan bastante rápido. Así que puntos iguales, puntos iguales. Y muy bien, lo que vamos a hacer ahora ya es meternos de lleno en el test de velocidad. Vamos a ver cuál de estos dos dispositivos es más rápido al momento de abrir una aplicación. Y vamos a empezar con estos cinco juegos que estamos utilizando en los últimos videos. Desde un juego más básico hasta el Genshin Impact, que es uno de los juegos más potentes que requiere muchos recursos del sistema. Así que lo primero que vamos a hacer es vaciar la multitarea. Y aquí ustedes van a ver que la multitarea está vacía si no hay ninguna aplicación corriendo en segundo plano. Y lo que vamos a hacer es rápidamente vamos a ingresar al primer juego a la cuenta de 1, 2, 3. Y el que abre primero... ¡Wow! Iguales, sí, iguales, iguales, iguales. Parece que no hay mucha diferencia entre el procesador Snapdragon 8 más generación 1 y el Snapdragon 8 generación 1. Y ahí están, bastante iguales. Salimos, salimos también de aquí. Vamos con la siguiente aplicación y vamos a la 1, 2 y 3. Ingresamos y están abriendo por aquí el Xiaomi 12T Pro. Parece que quiere ganar un poquito, pero vamos a ver al final cuál de los dos termina cargándolo más rápido. Ahora está viendo algunos recursos del Wi-Fi. Ambos están a la misma distancia del Wi-Fi y el que carga primero es el Xiaomi 12T Pro. Así que vamos a darle un punto más. Dos contra uno, entonces un punto extra para el Xiaomi 12T Pro. De todas maneras, según Antutu, entre un procesador y el otro son prácticamente 70,000 puntos de diferencia. Vamos con el tercer juego rápidamente. Vamos aquí al Free Fire. Y chicos, déjenme decirles también que luego vamos a ver cuál mantiene en segundo plano la aplicación. Y ahí están cargando ambos dispositivos. Parece que el Honor esta vez va a cargar primero. A ver, vamos a ver, 100%. Y el que abre primero nuevamente es el Xiaomi. Por un poquito, sí, por un poquito ha abierto el Xiaomi más rápido. Tres contra uno. La diferencia no es grande, sí, la diferencia no es grande. Vamos a ver ahora el Gambao. Al parecer Gambao es un juego más ligero que el Free Fire. Sin embargo, este juego calienta un poco más a los dispositivos. Así que vamos a la cuenta de uno, dos y tres. ¿Quién abre primero? Los dos han abierto bastante parejos. Y vamos a ver quién sale acá la letra de que ya se puede jugar el juego. Aquí está. Primero ha salido el Xiaomi 12T Pro y luego el Honor Magic. Así que eso da un puntaje de cuatro contra uno. Así que vamos cuatro para el Xiaomi 12T Pro y uno para el Honor Magic 4 Pro. Así que vamos a salir de este juego. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba con el Genshin Impact. Esta es la prueba decisiva. Vamos a ver entonces cuál carga más rápido. Y luego pasaremos a las multitareas rápidamente. Fer Zavala, ¿por qué no haces la comparativa con aplicaciones como redes sociales? Chicos, esas aplicaciones son bastante sencillas. Es como si estuviese abriendo el primer juego, el Dash Zero. No hay ningún problema. Lo mismo va a suceder. Sin embargo, aquí estamos probando juegos. Y recuerden que los juegos consumen más recursos. Y vamos a ver qué tanto lo pueden mantener también en segundo plano. Corriendo en segundo plano. Así que vamos ahora al Genshin Impact. A la cuenta de tres, dos, uno. Listo. Parece que este cargó ligeramente más rápido. Sin embargo, ya podemos ver en el procesado el que lleva la ventaja nuevamente. Es el Xiaomi 12T Pro. Vamos a esperar hasta el último. Vamos a ver quién nos pide iniciar el juego primero. Y es el Xiaomi 12T Pro. Aquí ya me pide iniciar el juego. Y luego de un momento, el Honor Magic 4 Pro. Eso nos da un resultado de 5 contra 1. No recuerdo de qué es el 1 del Honor. Ahí me hacen recordar. O creo que le hemos regalado un punto. No sé. Muy bien. Entonces, esos son los resultados que tenemos. Ahora vamos a hacer la prueba de la multitarea. Para eso vamos a ir aquí a la multitarea. Ahora deslizamos, deslizamos, deslizamos todo. Y como pueden ver, en ambos dispositivos tenemos lo mismo. Y ahora vamos a ingresar al primer juego que estuvimos abriendo. Vamos al DA0, a la cuenta de tres, dos, uno. Y allí está. Ambos dispositivos lo han despertado de igual manera. Eso significa que no se mueve el punto para ninguno de los dos. Dos, cinco contra uno. Vamos aquí, multitarea. Y vamos al crash. En tres, dos, uno. Y ambos lo han despertado de igual manera también, chicos. Recuerden que no hay mucha diferencia entre uno y otro procesador. La única diferencia es que el Snapdragon 8 Generación 1 es creado por Samsung. Y por ende calienta un poquito más. Sin embargo, el Snapdragon 8 más Generación 1 ya tiene una mejor disipación del calor. Sabe controlar mejor su calentamiento. Así que vamos ahora sí al juego que sigue. Y el que sigue es el Free Fire en tres, dos, uno. Ingresamos. Y no hay ningún problema. También puede mantenerlo en la multitarea sin ningún problema. Chicos, estamos manteniendo en la multitarea juegos. Estamos manteniendo juegos. Y eso da a entender que tenemos un procesador muy potente. Muy bien. Ahora sí vamos al gambado. Ingresamos en tres, dos, uno. De igual manera, carga el gambado sin ningún problema. Sin ningún problema tenemos allí el gambado. Y ahora sí vamos al último juego que es el Genshin Impact. En ambos dispositivos, Genshin Impact empezamos en tres, dos, uno. E inicia sin ningún problema también. Recuerden que el Genshin Impact es un juego de más de 14 GB. Y a pesar de eso no hay ningún problema porque estos teléfonos son bastante buenos. Así que en ambos dispositivos va bastante bien toda la multitarea, el Speed Test. Por allí gana ligeramente el Xiaomi 12T Pro. Recordemos también que el Xiaomi 12T Pro lleva la mitad del precio que el Honor Magic 4 Pro. Sin embargo, este teléfono tiene cámaras que están muy buenas. Además que tiene características también de un tope de gama como resistencia al agua, carga inalámbrica y un lector facial en 3D. Así que ahí tú puedes escoger qué teléfono te gusta más. De todas maneras déjame aquí en los comentarios qué te pareció estos resultados que te estaré leyendo. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Te recomiendo seguirme en Instagram. Ahí estoy subiendo Reels casi diarios. Y estoy seguro que uno de ellos te puede interesar. Y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Yo soy Fersabala. Bye, bye.